La Federación de Pescadores Artesanales Ambientalistas y Turísticos del Departamento de Santander, con el apoyo de Fuerzas Militares y la Alcaldía Distrital, hacen la invitación a la comunidad en general a que se vinculen a la Jornada de Limpieza y Recuperación de la Ciénaga San Silvestre. Desde la Federación FEDEPESAN invitamos a todos los barranqueños para que este viernes 11 de noviembre a partir de las 7 de la mañana nos encontremos en el Puente de la Represa para llevar a cabo la Jornada de Limpieza a nuestra Ciénaga San Silvestre. Esta bonita actividad será en articulación de FEDEPESAN, la Fuerza Pública y la Administración Municipal. La Alcaldía Distrital se suma a esta actividad. La preservación y conservación de las fuentes hídricas es un compromiso. ¡Los invitamos a todos! Recuerde que la cita es el día viernes 11 de noviembre en el Puente de la Represa, vía Barranca Bermeja, El Llanito, a partir de las 7 de la mañana. Recuerde que el cuidado de las fuentes hídricas es trabajo de todos.